En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, salimos a la calle a conocer un poco sobre la diferencia de rutinas entre géneros. Levantarlo, desayunar, salir a la calle, trabajar día a día. Levantarme, atender a mi hija y salir a trabajar. Desayuno, despido de mi esposa, de mi hija, vengo, trabajo, el mediodía, almuerzo, lo cotidiano. Levanto, hago el desayuno, se va a trabajar y ya me quedo con el bebé, pues paso todo el día en casa hasta que él llegue otra vez. ¿Y ustedes, cómo puntuarían la carga de tareas entre parejas? Del 1 al 20, ya son 15 y yo hago un 5, 12, 8. Debido a que yo hago más actividades en la calle y ella está un poco más en la casa. Somos equitativos, los dos hacemos por igual. Si yo cocino el friega, si estoy lavándome, ayúdala a enjuagar. Nosotros las mujeres queremos más actividades, lavar los platos, las actividades de la casa, las que tienen niños, atender a los niños. Pues se podría decir que sí, porque me la paso casi todo el día trabajando y ella se queda en la casa haciendo las cosas, cuidando al niño. Siendo que las relaciones tienen que ser igualitarias. Siempre tiene que haber un 50-50. No se trata de ser más o menos que los hombres, se trata de que todos los seres humanos tenemos la misma igualdad de derechos y la misma igualdad de condición y capacidad para realizar cualquier tipo de labor. Ambos merecen ser reconocidos de la misma manera.